¡Hola! ¿Qué te destaco? Bueno, ahora sí, ya estamos de vuelta en un episodio de nuestro RandoBlock de Omega Ruby. Gente, en el episodio pasado conseguimos una captura. De hecho, se supone que tendría que haber conseguido tres capturas, pero lamentablemente, soy muy mal. Y tumbé a dos Pokés que eran... Uno que era muy clave y el otro que podía estar bien, que eran Maractus y un Piyoto. Y solo atrapamos a... ¡Ay! ¡Qué raro! A Pika Blue, nuestro Azurril, que no está mal. De hecho, ha ido evolucionando bastante bien. Y ahora con los ataques que tiene, me está convenciendo mucho. Tuvimos un par de combates bastante hard, muy complicados, pero bueno, todo salió bastante bien por el momento. Así que ahora toca continuar con nuestra aventura. ¡Gente! ¿Ya curé? No acuerdo si curé o no. Sí, curé. Sí, curé. Vale, vamos a seguir. Que toca, que toca, que toca, que toca, vamos a pagar. Sí, no ha estado mal. Un buen combate. Gracias. Ponle cuando quieras para desafiarme de nuevo. Estaré esperando el momento de enfrentarme a ti y a tus Pokémon cuando os hayáis hecho más fuertes. Sí, señor. Gracias. Me entrenaré a conciencia y volveré para retarlo. Muchas gracias, señor Lordman. Anda, sí es mi Pepe. Ya habéis terminado con la bronce. ¿Qué hacemos aquí plantados? Hablaremos más tranquilamente en el gimnasio. Acompáñame, Pepe. Ahora que caigo, has venido hasta aquí tú solo. Ah, no. Que ya tienes un equipo Pokémon. A ver, es que quieres convertirte en entrenador Pokémon como tu padre. Pues no sabes la ilusión que me hace. Esto, hola. Me gustaría tener un Pokémon y quería preguntar. ¿Qué? ¿Quién? Ah, tú eres Blasco, ¿no? Sí. Voy a vivir con unos parientes en Pueblo Verdegal. Y había pensado en que podría llevarme un Pokémon conmigo. Para no sentirme solo. Como nunca he atrapado un Pokémon antes, no sé cómo hace hace. Ya veo. ¿Has oído, Pepe? ¿Por qué no acompañas a Blasco a atrapar un Pokémon? Y vigilas que no se haga daño. Toma, Blasco. Te presto uno de mis Pokémon. ¡Hala! ¡Un Pokémon! Pues toma, quédate a estas Pokémon. Venga, a por todas. ¡Muchas gracias! Esto, Pepe, de verdad vas a... ¿Qué vas a...? Pepe, de verdad que vas a venir conmigo. Pues vamos de aquello. Pepe, los Pokémon se ocultan en la hierba alta como esta, ¿verdad? Ahora, observa a ver si lo hago bien. ¡Wow! Lo lento que es esta nivel, no se me acordaba de hacer todo esto. Es un Ralts. ¿Se quedará como Ralts? No creo, ¿eh? A ver, esto es como se supone que te enseñan a atrapar Pokémon. Placaje. Placaje. Y Blasco hace que su zigzagú le tire placaje. Ralts. Responde con un... Eh... Growl. No me acuerdo, se llama en español. Gruñido. Le vuelve a tirar placaje. Corre zigzagú. Le pega zigzagú. ¿Qué piensas, Dr. Pepe? Pues yo creo que fue una buena estrategia de party de Blasco. Realmente es muy aburrido, porque en realidad esto es solo el tutorial y estamos haciendo esto para no sentirnos tan mal mientras vemos todo ese combate. Exactamente, Pepe. Solo por eso lo hacemos. Perdón. Hace mucho rato que no hacía eso. Vale, la Pokémon. A él le tiraron 15 y a mí me dieron 10. 1, 2, 3. ¿Se imagina que se escape? Pi, 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 pi. Lo he hecho. He conseguido atrapar a un Pokémon. Muchas gracias, Pepe. Volvamos al gimnasio. Pi, 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 pi. ¿Qué tal, usuario? Muy bien, lo he conseguido. Le devuelvo su Pokémon. Muchas gracias. Y muchas gracias a ti, Pepe, por acompañarme. No habría podido atrapar a Desterral sin tu ayuda. Ah, tengo una idea. No es mucho como agradecimiento, pero es lo mejor que pueda hacer. Déjame tu Pokémon. Blah, 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 blah. Nunca voy a usar esa función. Soy un poco friki. Sí, sí lo es. Ahí hubo. Creo que ese chico promete. En cuanto a ti, Pepe, si quieres convertirte en un entrenador de verdad, escucha bien lo que te voy a decir. Empiezo por visitar Ciudad Férrica y desafiar a Petra, la líder de su gimnasio, y luego sigue retando al resto de líderes de gimnasio en las otras ciudades para conseguir medallas. Como líder de este gimnasio, estoy seguro de que en algún día también te enfrentarás a mí, pero eso será cuando te hayas hecho más fuerte. Gracias. Tengo que ver a qué nivel está Petra. No me acuerdo. Creo que es 14. Y a qué nivel está, este... Babe, a 12. Tengo que tener cuidado ahí. Pero bueno. ¿Había algo más aquí? No me acuerdo. Bla, 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 bla. Ok, no. Nada. Nunca había entrado a esta casa, ahora que me acuerdo. O tal vez sí, no la tengo en mente, pero es la que se le raspa. Ok, vámonos. Para abajo. Ya podemos atrapar otro Pokémon, por favor. Ok, listo. Necesitamos un buen Pokémon después de las cosas que pasaron en el último episodio, así que... ¡Premio Pokémon de retaquazón! Ok, ya saben que yo tengo una regla de no atrapar vegetarios ni Pokémon mega evolucionados. Este es un tema personal que no me gusta. ¿Me deja escapar? No me deja escapar. Eh, estamos en un problemita. Es un Deoxys. Reversión. ¿Listo a escapar? ¿O luchar? ¿Le podré ganar? Vamos a tirar meditación y de ahí decidimos todo. Es que, de todos modos, siento que es muy rápido como para que podamos escapar. ¿Qué haces eso? Eh, huir. Gracias. Ok, no me voy a arriesgar. Ese Deoxys está muy fuerte. Vamos a curar de nuevo a Picablu porque... Un Deoxys. ¿Qué es esto? Lo que sería bien encontrarme sería una smoke para la... ¿Cómo se llama? La piedra... No, eh... Bola humo que te ayuda a escapar de poques, este... De combates. Y me acuerdo que Red Hot en algún momento en... ¿Dónde fue? En... Lamentablemente, aquí no se ve. ¿Ya puedo comprar 10 pokebores más? No, espera. Está bien. Está bien. ¿Listo? O... ¿20? ¿2? Ya ni me acuerdo. Pero bueno, vamos. Piripipi. Piriri. Ok. Por favor, no se hagas otro Deoxys. ¡Primero! ¿Por qué voy a derrotar de Azura? Ese era un... Ese era un banet o algo así, ¿eh? ¡Es un banet! Me lo sé por el sonidito. ¡Es un banet! ¡Oh, un banet! ¿Disparo de Mora? No. ¿Somnífero? ¿A Cuacola estamos bien? No le va a hacer mucho. ¿A Mimir? ¿Bolsa? ¿Por qué va? Ni uno. Ni uno. Necesito pegarle. Necesito bajarle HP. Brillo mágico lo tumbará. Brillo mágico lo va a tumbar. Acabo de trolear. Acabo de trolear. ¡Uf! ¡Loguanta! Bien ahí. Bien ahí. Me arriesgué mucho. Pero ese... Brillo mágico sí lo puedo ver tumbado. ¡Bien! Pero tenemos un banet. ¡Uf! Esto va mejorando, ¿eh? ¿Un banet? Un Pokémon ya en su última evolución. Que puede ser mega, de hecho. Bastante bien. Estoy muy contento con el banet. Si No Miss click Eso fue un miss click Le voy a cambiar el nombre En algún momento De hecho gente si alguien quiere que le ponga un mote Específico a este bannex Ustedes deciden Acabo de ver la habilidad Pero ahorita lo vemos y ya luego lo vamos a añadir Vamos a jugar primero Ya le pondremos mote De hecho si alguien quiere el mote si no ya se lo pondremos adelante yo Y ahora vamos a verlo Sé que tiene insonorizar que es Una habilidad muy buena Pero muy dependiente O sea no muy dependiente sino muy situacional Eso es lo que quería decir Porque lo que hace es evitar los ataques de sonido Por ejemplo Sonic Boom Sonic Boom sigue activo No me acuerdo Pero por ejemplo Gozarrón ¿Cómo se llama? Estruendo O sea está muy bien por ese lado Y creo que el canto también Lo bloquea Es muy bueno pero es muy situacional O sea no sabes cuando te va a dar bien Y cuando no Pero buena habilidad No me quejo O sea para ser la única que tiene Está bien Tiene disparo de mora Ataque oso Su foco y acuacola ¿Qué es esto? Este poco está rotísimo Tiene buenos ataques La voy a tener ataque a oso aquí Es por el de mora acá abajo Su foco aquí Porque su foco tiene O sea el hecho de que nos baje Ataque especial Me da miedo Pero bueno Vamos a agarrar layout Y ahorita continuamos Gente Y vale gente Ya tenemos a nuestro Banet Que por el momento no tiene el nombre O sea Yo creo que estamos bien con el Banet Buen Poké Muy buen Poké De hecho lo voy a poner al frente Aunque me da un poco de miedo Porque es nivel 3 Eso no sé si es tan buena idea Pero vamos a ver Aquí había un combate ¿No? Si es con esa Ah no Antes de esta combatía Bueno Creo que lo estoy confundiendo Pero antes de este combate Aquí Este sí combate Pero debí quitar a vano Acaba de tolar Lo debí sacar de ahí Un Nursaren ¿Qué es esto? No sé si fue buena idea Ponerme a combatir Vamos a cambiar Vamos a cambiar Porque en el 4 Me da miedito Yo creo que Pika Blue puede Premonición ¿Que sea premonición? Rugido de guerra Ese por ejemplo Lo evitaría Banet Pero Pika Se nada más baja el ataque ¿No? Y el ataque especial Sabonífero Lo aguantamos Bien Ahí está Brillo mágico No le hago nada Tengo que cambiar No quiero usar Una poción Pero tal vez sea necesaria Tal vez sea necesaria Gacer una poción aquí Es un Nursaren Que le queda otro Poké todavía Vale Sigo dormido Maldición Meditación ¿Por qué le digo maldición? Maldición Es otro ataque Sigo dormido Bien Voy a tirarle bomba a huevo Porque no quiero Serte starazo Por el tema De que me puedo Me hago recoil Y eso no me gusta ahorita Vale Crítico aparte Bien Bien ahí B Pika Hablo a 10 Voto planta ¿Qué hace voto planta? Ah Ya sé cuál es Oye Está bastante bien Echete de potencia Le voy a quitar retribución Al final Vaneta 4 Corte vacío Disparo de mora De una Uf 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 A 5 Macujita Es que quiero usar A 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 Pika Blue No es buena opción Ahorita Está muy bajo De vida Y sigue siendo un Pokémon Baby Entonces eso puede ser un problema Donde nos pegue mal Nos va a tumbar seguro Corte vacío Vean esto Que roto Crítico aparte Paralizador Lo aguantamos Bueno Da igual Va a caer 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 Bien ahí Bien ahí Vanet V6 Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta El Vanet Otra vez Me la jugué Mucho Creo yo No te dan caña Pero ahora está Debo Después de vencer A Roxana A Petra Creo ¿Alguien de aquí me daba algo? ¿O me lo estoy imaginando? ¿O había algo que había aquí? No, creo que no El mar El mar ¿Qué es el fondo del mar? ¿Metalile? ¿Dile? ¿Dile? Ok El peco ¿Tú? ¿Qué dices? No sé Amigo Es que no sé Si me vas a dar algo O no A ver Es que Me da algo Este chico Si le doy una poción Pero es que aquí Una poción A mí me cuesta mucho Vamos a ver Dame algo ¿Eh? Qué hijo de No me dio nada Vamos a recoger esto Y vámonos Perdí una poción En dárselas Las vallas chicos No están Este Random Las vallas son las que se encuentran En la ciudad En la En los Guarditos Eso nunca Eso nunca aprendí Eso nunca aprendí a randomizarlo ¿Vale? Como les digo Yo randomizé este juego Entonces todavía estoy como Aprendiendo cositas Y vale Justo en la entrada Del bosque Por supuesto Por supuesto Que hace yo tu reto Me sobra el dinero ¿Y a mí qué? Fongos Estamos muy bien Muy bien Sofoco Para su casa Que roto Ah ¿Lo aguantó? La loot Lo aguantamos ¿No? Bueno Entonces Sofoco No lo voy a aguantar Hijo de Se me olvidaba eso Tengo que cambiar Pica blue Pica blue Me estaba burlando El fungus Y ahora no me estoy burlando Tanto De hecho Estoy preocupado Bosca activadora Lo debí dejar Eso no hubiera No hubiera hecho nada A Vanet Pero no Esto es mucho riesgo No me quiero arriesgar De ese modo Onda planta Onda mental Perdón Y para su casa Bien Estamos bien Estamos bien Vale ¿Eta siete? Machada Vale la pena Quitarle algo Por machada ¿Ataquio eso qué hace? Pega dos veces No De dos a cinco veces Puedo pegar No sé Es que no Acuacola No, no, no Por el momento no Tal vez más adelante Se lo pueda recuperar Pero Por el momento No nos convence tanto Creo que tiene buenos ataques Vamos a curar Y listo Uy Me encanta que reconocí Luego Luego El El Grito de Vanet Pero es que El grito de Vanet Es muy particular De hecho Creo que probablemente Junto al de Cricket O del de Gastro Creo que O ya soy muy ñoño Y me hace todos los gritos Bueno No, no todos De hecho Los últimos Todavía me acuestan Bastante De los nuevos pokés Y también porque Creo que les cambiaron El sonido a varios De los actuales Bueno, de los viejos Entonces creo que Por ese lado No me lo sé tanto Vamos a dejarlo Justo aquí Junto a la entrada Del bosque La verdad Creo que Nos salió Bastante Bien Nuestra captura Un Vanet Con una cantidad De ataques Bastante buenos De hecho El nombre de Vanet Por favor Si hay en quien El nombre de Vanet Déjenme en los comentarios Si se los ponemos Yo no le voy a poner nombre Hasta que Este episodio salga Y veré un tiempo A ver si le ponemos Uno que ustedes gusten O si no Así lo dejamos Bueno, no Yo le pondré una parte Porque tiene que tener mote Pero bueno Gente Sin más que negar Espero que les haya gustado Mucho el video Nos vemos Cuídense Y Bye bye Spade